Vive un día cada vez, no intentes apresurarte haciendo planes para mañana porque el mañana quizá no llegue nunca, disfruta al máximo el día de hoy, disfrútalo como si se tratara del último día, haz todas las cosas maravillosas que anhelabas, no de una forma imprudente o descuidada, sino con verdadero gozo, hazte como un niño pequeño que no alberga preocupación hasta el mañana y que ha olvidado lo que pasó ayer, tan solo vive como si el único tiempo presente fuera ahora, ahora es el momento más emocionante que hayas conocido jamás, así que no te pierdas ni un solo segundo, vive muy despierto, como de puntillas, listo para lo que pueda pasar en cualquier momento, si vives así, estás preparado y abierto ante cualquier cosa que pueda tener lugar, vendrán cambios y vendrán muy deprisa, levanta tu corazón con profunda gratitud a medida que venga uno tras otro, mira siempre lo mejor en cada cambio que ocurra, yo soy el ángel del tiempo, que esperas, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este vídeo le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más, gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.